que dice my people cristian gómez tapón por aquí con un vídeo más de reaccionando a letras de canciones y la del día de hoy ya la tenía pensada pero también me la sugirieron la tenía pensada para más adelante pero bueno ya que la sugirieron en este comentario que pueden ver aquí en ese que de hecho fue como una fue un comentario así como 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 retador retador y vamos a hacerle ya ustedes saben por el título vieron que vamos a reaccionar a la letra de la canción rapsodia bohemia que para mí personalmente una de las canciones mejor escritas de toda la historia una de las mejores canciones de toda la historia de las mejores grabaciones etcétera 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 en fin que si no se han dado cuenta soy fan de queen y esta letra en particular es muy difícil de analizarla porque la han analizado por años de años de años de años y puede tener varias interpretaciones no se pierdan el final porque yo les voy a dar lo que yo creo que se puede significar esta canción así que empezamos y empezamos con datos curiosos bueno esta canción fue lanzada en 1975 fue escrita por el mismo freddie mercury y dato curioso es que todos los coros que usted escucha en esta canción de rapsodia bohemia fueron grabados única y exclusivamente por tres personas tres integrantes de la banda queen si así como lo oye todos esos coros únicamente fueron grabados por freddie mercury roger taylor y brian may otro dato súper curioso es que el piano con el que se grabó esta canción es el mismo piano con el que paul mccarnie grabó la canción hey jude pero bueno vamos a adentrarnos inmediatamente en lo que es la letra de la canción que él empieza diciendo esto es la vida real o es una fantasía únicamente ok él empieza preguntándose si el momento en el que él está en el momento que está escribiendo la canción o el momento en el que el personaje está viviendo no sabe si es algo real si es sólo una fantasía o será que no quiere creer que es real voy a intentar ir lo más rápido posible ok dice después dice atrapado en un derrumbe no hay escape de la realidad abre los ojos mira hacia los cielos y observa soy solo un pobre muchacho no necesito compasión porque fácil llego y fácil me voy un poco arriba un poco abajo yo siento que freddie mercury como el compositor de la canción pues se está haciendo muchas preguntas que también nosotros muchas veces nos hacemos no creo que puede ser uno de esos momentos en la vida que yo creo que todos pasamos en algún momento en el cual pues estamos pasando tal vez algo que no nos gusta y volvemos a ver al cielo y nos preguntamos bueno esto que está pasando será cierto no será cierto me siento como en como como en un derrumbe como dice él como que me voy a caer es de esos de esos momentos en la vida este existenciales que yo creo que todos tenemos que nos empezamos a preguntar todo y y quisiéramos cambiar muchas cosas pero tal vez no podemos cambiarlas después dice bueno un poco arriba un poco abajo pues esa frase siento y creo que que bueno hay cosas que tal vez están pasando que le gustan cosas que puedan estar pasando que no le gustan o tal vez está viviendo algo que sí le gusta pero la reacción de los demás no le gusta es complicado por eso les dije que esta canción era un poco complicada ok dice después dice anyway the wind blows de cualquier modo el viento sopla y para mí esto es una frase importante que creo que significa que bueno a pesar de todo lo que está pasando a pesar de todo lo que pasa en la vida y de esas cosas que nos gustan esas cosas que no nos gustan de todas maneras el viento sopla es decir la vida continúa hay que continuar hay que seguir e independientemente lo que sintamos nosotros o no sintamos la vida continúa dice de cualquier modo el viento sopla no importa realmente para mí para mí ok casi aquí como que parece que él está realmente viviendo un momento complicado en su vida quisiera que muchas cosas fueran diferentes pero no son así y tiene que enfrentar la realidad y al final de cuentas él dice pues como que no me importa mucho lo que está pasando y como que no me importa mucho lo que piensen los demás vamos a ver más adelante para ir sacando conclusiones recuerden que esto es como yo la estoy interpretando lo que yo creo que el compositor pudo haber dicho mi humilde opinión tal vez usted tenga una opinión diferente y comenten ahí si usted piensa este distinto que aquí es donde viene haciendo una declaración muy fuerte donde él dice mamá he matado a un hombre puse una pistola en su cabeza tiré el gatillo y ahora está muerto ok aquí hay dos interpretaciones la interpretación literal que es él está declarándole a su mamá creo que aquí él denota que su mamá es una persona muy importante en su vida porque esa declaración se la está haciendo a ella entonces puede ser que literalmente él mató una persona y se lo está confesando a su mamá o que está matando emocionalmente o está matando un viejo yo o lo está haciendo tal vez simbólicamente está matando a alguien vamos a seguir analizando a ver qué puede ser dice mamá la vida apenas comenzaba pero ahora me abandoné y la eché a perder ok aquí es donde empieza lo que yo creo que freddie mercury quería comunicar personalmente yo les digo esta es mi humilde opinión digamos cuando uno escucha la canción uno tiene que saber muy bien quién la está cantando quién es el que la está interpretando y quién la escribió porque muchas veces los que escribimos canciones generalmente la gran mayoría son experiencias personales en este caso resulta que freddie mercury la escribió y freddie mercury también la interpretó también fue el que la grabó entonces yo creo creo yo personalmente mi humilde opinión creo que freddie mercury está contando una historia personal y creo que el hombre que mató es el mismo y recuerden que él era homosexual entonces pues si ahora para algunos sigue siendo un tabú este tema que ya no tanto pero en ese momento era era complicado declararse homosexual entonces yo creo que esté aquí él como que va liberando un poquito y este tema donde él dice que yo acaba de matar un hombre creo que está hablando de él mismo y está hablando de su viejo hombre y empieza a hacer declaraciones importantes con respecto a eso recuerden esta es mi interpretación personal lo que yo creo conociendo la historia de freddie mercury conociendo quién era él habiendo después estudiado su vida y etcétera 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 y escribiendo él este tema pues yo creo que es una declaración muy personal de freddie mercury después dice mamá y no quería hacerte llorar si no regreso mañana a esta misma hora o sea él le dice si mañana a esta misma hora no regreso usted continúe como si nada estuviera pasando eso es lo que le está contando a la mamá y la declaración que le está haciendo a la mamá y después dice ok demasiado tarde mi hora ha llegado envía como que como que le dan escalofríos en su espalda el cuerpo le duele todo el tiempo dice adiós a todos ya tengo que irme ok él está despidiéndose ahora primero declara que mató a alguien y ahora se está despidiendo dice debo dejar atrás debo dejar a todos atrás y afrontar la verdad aquí es donde yo vengo y sigo creyendo que él puede estar revelando algo revelando algo importante que aquí él mismo lo dice debo afrontar la verdad personalmente creo este que él la verdad de él era esa tal vez que él quería declarar su homosexualidad o a través de la canción pues este es la historia de la canción después dice ok vuelve con la frase mamá de cualquier modo el viento sopla ok debe afrontar la verdad debe dejar todos atrás pero dice de cualquier manera el viento sopla así que para mí esa frase significa la vida continúa hay que seguir después dice no quiero morir a veces desearía no haber nacido nunca esa es una frase fuertísima de esta canción este donde él declara y él dice que a veces desearía no no haber nacido nunca y pues esto nuevamente nos trae a la importancia del tema de que él cualquiera pudiera decir era un artista era famoso tenía plata tenía dinero pero bueno interiormente a veces él sentía como que no hubiera querido pero ni nacer es declaraciones fuertes declaraciones fuertes ok luego aquí viene la parte de la ópera ok aquí en esta parte esta parte es bien complicada porque él menciona varios personajes y para no extender este vídeo no hacerlo muy largo les voy a contar rápidamente cuáles son los personajes que él menciona escaramuz que es un personaje de la comedia teatral galileo que es un astrónomo fígaro que bueno del matrimonio del fígaro y belsebu que es un demonio según freddy mercury por su misma boca diciéndolo de él dice que esta parte de la canción es sin sentido simplemente la incluyó ahí como para que fuera parte de la canción tomando en cuenta lo importante del nombre de la canción que no se los dije al principio la canción se llama rapsodia bohemia ahora que es una rapsodia la rapsodia en la música precisamente es esos cuando una de en una canción se toman varias partes rítmicas e ideológicas que no tienen nada que ver una con la otra pero simplemente se unen y que significa bohemia a una persona bohemia es una persona que está relax y se dedica al arte y le da prioridad al arte y esa es su forma de vida esa es la manera en que vive entonces ahora si unimos estas dos cosas rapsodia bohemia ya ustedes podrán sacar la conclusión de porque esta canción se llama así y en esta parte de la mitad pues nos vamos dando cuenta de eso según freddy mercury pues se está uniendo varias partes diferentes de de diferente temática y diferente estilo musical simplemente para unirlos y eso es parte de una rapsodia eso dice él veo una pequeña silueta de un hombre escaramuz escaramuz vas a montar el arboroto vamos de eso es una traducción que está ahí más o menos dice rayos y centellas me asustan mucho después dice galileo 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 fígaro magnífico sólo soy un pobre chico nadie me quiere para mí si tiene sentido con todo lo que venía diciendo antes creo que sí luego dice él es sólo un pobre chico de una pobre familia perdonen su vida desde desde esta monstruosidad bueno ahí parece que ya otra persona está interfiriendo por él quién será esa persona pues no lo sé dice perdonen su vida de esta desde esta monstruosidad fácil llego fácil me voy vas a dejarme ir ok ahora aquí está preguntando que yo creo que aquí yo sí tiene que ver todos con todo el sentido de lo que viene antes verdad él declara que mató una persona entre comillas este y luego aquí pues vemos como como que lo están como enjuiciando como que ya lo tienen prisionero como que ya lo atraparon y él está preguntándole si lo van a dejar ir yo creo que si tiene todo el sentido del mundo y hay alguien hay alguien abogando por él ok luego aquí menciona otra palabra extraña que es bismila que en realidad pues no es extraña es una palabra si no me equivoco árabe que significa en el nombre de dios o en el nombre de alá entonces él dice bismila él pregunta vas a dejarme ir y le responden bismila bismila no en el nombre de alá o en el nombre de dios no te dejaremos ir y luego alguien contesta déjenlo ir luego vuelve a decir en el nombre de alá no te dejaremos ir bueno en el nombre de dios no te dejaremos ir y después dice déjenlo ir después vuelve a decir lo mismo dice no te no te dejaremos ir no te dejaremos ir nunca no te dejaremos ir déjeme ir nunca me dejarán ir etcétera 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 y Luego dice, oh mamá mía, mamá mía, mamá mía, déjenme ir. Nuevamente, pues como que mencionando a su mamá también. Luego dice, Belzebú tiene un demonio puesto al lado de mí. Para mí, para mí. Bueno, es fuerte, es fuerte, es complicado, es complicado. Este también puede ser una, se puede interpretar como una conversación entre él y sus propios demonios. No sé, se pudiera interpretar de esa manera. Entre él diciendo, bueno, déjenme ir y los otros diciéndole que no lo van a dejar ir. Creo que puede ser también una lucha interna. Una lucha interna que él tenía en ese momento. En el cual, pues, él quería hacer lo que quería hacer. Tal vez dentro de él sabía que no estaba correcto. No sé, no sé. Da para muchas interpretaciones. Luego ahí cambia, aquí cambia ya la parte de rock donde dice. So you think you can stop me and spitting my eye. Que es una parte, eso está buenísima. La parte de rock. Y este, que para mí tiene todo el sentido con lo que venía hablando anteriormente. Donde dice, así que crees que puedes detenerme y escupirme en el ojo. Así que crees que puedes amarme y dejarme morir. Híjole. Bueno, aquí yo creo que está hablando también de consecuencias de las decisiones que uno toma. Y muchas veces en la vida, ¿verdad? En ese momento, pongámoslo en el ejemplo de él. Que una persona declarándose abiertamente homosexual en esos años. Tal vez él sentía eso. Tal vez él como que le está preguntando a la gente. Diciéndole, bueno, ¿usted qué? ¿Usted cree que porque yo soy así? Entonces ya me pueden decir lo que sea. Me pueden hacer lo que sea. Y yo me lo tengo que aguantar. No sé. Yo lo veo tal vez de esa manera. Después dice, oh nena, no puedes hacerme esto, nena. Solo tengo que salir. Solo tengo que salir de aquí. Bueno, insisto con esa teoría. Creo que puede ir por ahí la cosa. Como que él quería hacerse libre. Él quería salir. Él quería vivir su vida como él deseaba. Sin tener esos prejuicios. Y la gente juzgándolo. Ok, y aquí pues ya la canción va terminando. Nuevamente vuelve como a una balada. Así suavecito. Y dice, nothing really matters. Ok, nada importa realmente. Cualquiera lo puede ver. Nada importa realmente. Nada importa realmente para mí. Y la última frase que dice la canción es, de cualquier modo, el viento sopla. Nuevamente la frase, de cualquier modo, el viento sopla. Que sigo interpretando y sigo creyendo que es eso. Que la vida continúa. Que hay que seguir. Ahora, conociendo la historia de Freddie Mercury. Llego a esta conclusión. Les digo, es mi humilde opinión. Creo que sí es una declaración de Freddie Mercury. De su preferencia sexual. Creo que era una manera de expresarlo de una manera muy distinta. Muy diferente. Escribiendo una, para mí, de las mejores canciones. Cuidado si no, la mejor canción de todos los tiempos. Aunque he escuchado muchas interpretaciones. De hecho, en su lanzamiento en Irán. Cuando lanzaron esta canción en Irán. Traía un folleto donde venían las letras de las canciones. Y venían explicadas. Y ahí en ese folleto, pues a grandes rasgos. Dice que esa canción significa de una persona que mató a alguien. Y en el momento en que lo iban a ejecutar. Llama a Dios. A Allah. Bismillah. La parte que les expliqué. Este, y pide, y pide piedad. En ese folleto dice, del mismo Queen. Dice que eso es lo que significa. Pero bueno. También su pareja de muchos años. El señor Jim Houghton. No sé si es así, pero se pronuncia. Dijo. Él pasó muchos años con Freddie Mercury. Él pasó mucho tiempo con Freddie Mercury. Y él dijo que sí. Que efectivamente esa canción. Era la declaración de Freddie Mercury. De su sexualidad. O sea, yo creo que va más por ese lado. Interpretando, pues volándose uno así. Y queriendo interpretar lo que dice la canción. Pues yo sí le veo mucho sentido a que sea eso. Y yo creo que bueno. Al final de cuentas. Este es un tema súper, súper actual. Que ya, pues esta sí es mi conclusión. Yo creo que al final de cuentas. Lo importante es respetar lo que cree el otro. Evidentemente, pues yo o usted puede pensar. Que hay cosas que son incorrectas. Que hay cosas que no. Y hay que respetar la manera de vivir de los demás. Evidentemente, pues ahí. Si usted ve que alguna persona que está haciendo algo que es incorrecto. Y usted lo ama. Y quiere decirle que eso no está correcto. Y querer aconsejarlo. Pues yo no lo veo nada malo. Uno tiene que hacer lo mejor por las personas que uno ama. Pero también el tema de respetar las decisiones de los demás. Y ser tolerante. Yo creo que es importantísimo. Y en estos tiempos, pues estamos viviendo mucho eso. Y no solo por el tema sexual. Lo veo en todos los aspectos del mundo. Pero a veces se hacen problemas hasta por el equipo de fútbol que uno apoya. La religión que uno tiene. Ese ataque lo he visto mucho. Y lo he visto muchísimo. Y yo personalmente, pues lo he tenido en el tema de la religión. O sea, mucha gente pide que lo respeten. Que respeten su forma de vivir. Pero le falta en el respeto a los que creen diferente. A los que piensan diferente. A los que tienen cierta tendencia religiosa. Y yo creo que al final de cuentas nos debemos respetar absolutamente todos. Esa es la conclusión a la que llego. Para mí esta canción es un temazo. Que yo creo que al final nos tiene que dejar ese mensaje. Respetarnos todos. Mi gente, cuéntenme. ¿Cuál canción les gustaría que analizara la letra? Ya se dieron cuenta que no me estoy limitando solo a las canciones urbanas. Ni canciones actuales. Etcétera, etcétera. O sea, no. Aquí estamos abiertos a analizar cualquier letra de cualquier canción. La primera que hicimos fue en español. Esta fue en inglés. La primera fue música urbana de los noventas. Esta fue rock de los setentas. Estamos abiertos a analizar la letra de cualquier canción. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios ahí. Y por favor, suscríbanse. Porque me he dado cuenta que muchos de los que ven los videos no están suscritos. Suscríbanse al canal. Presionen la campanita para que la próxima vez que yo suba un video, les avisen. Mi gente, que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Y ya, me fui. En todas.